Muy buenos días, aquí estamos en el Parque Nacional de Uruapa, conocido como Parque Nacional Barranca del Copaticcio. Los invitamos en este 2023, si todavía falta la mitad del año, a que se vengan a visitar estas hermosuras de Uruapa al Michoacán. Gracias por ver el video. Esta fuente es conocida como la Fuente Eréndira. Lo que es Eréndira quiere decir sonrisa o flor sonriente. El mural, o lo que queda del mural, es el mural Mapeco. Mapeco son las iniciales de Manuel Pérez Coronado, que fue el pintor de este mural. Al principio de la fuente, está la anza tradicional, la anza de los viejitos. Enseguida está el manantial Rodilla del Diablo, el volcán Paricutira y por último está el lago de Pátzcuaro. Aquí se les queda el siguiente verso que dice así. Yo quisiera que mi suegro se mire en el espejo. Para lo chulo que esté, se le quita lo pensando, a lo mejor le continúe la verdad para no decirlo. El puente que está hacia la parte de enfrente es el puente de los enamorados. Ahí se enamoró la reina Cutsi y el rey Calzónzin. Calzónzin, como les comenté, aquí se enamoraron, allá abajo se casaron. Lo que tiene que aquí fue con calzón y allá sin calzón. Allá estaban casados, ¿verdad? Aparte el río de abajo es conocido como el baño azul. Ahí cuente la historia que se van a bañar un grupo de abuelitas, ya que si no amanecían jovencitas, amanecían con jaletas por la temperatura y el agua. Aquí se les queda el siguiente verso que dice así. El hombre de estos tiempos es como el gato viejo, porque tiene carne en casa buena y sale a buscar pellejos. Pueden buscar aquí a nosotros como guías. Mi nombre es Axel Enrique, mis compañeros también siempre estamos en la entrada principal. Es un costo, pues algo bien. ¿Cuál es la garantía? Que si no les parece el trabajo con una patona de cachita que nos avienten al río, que vamos bien pagados. Que si no les parece el trabajo con una patona de cachita que nos avienten al río, 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 que nos avienten al río. ¡Suscríbete al río, que nos avienten al río! El manantial que ven hacia la parte de abajo es conocido como manantial rodillas del diablo. En este manantial cuenta la leyenda que en el año de 1533, el diablo habitaba debajo de la roca. Haber la maldad de los purépechas de que no dejaban hacer el agua por más de 300 años, es que ellos fueron a traer un fraile. Ese fraile fue Fray Juan de San Miguel. Fray Juan de San Miguel les avienta una misa arriba de la roca. Al ver que no pasaba nada, es que había entre las primeras gotas de agua bendita. El diablo se espanta, suele corriendo, arranca el río. Es que resbala, tropieza y deja su rodilla marcada. En ese momento, el diablo desaparece y empieza a brotar el agua. Aquí se le queda como nombre manantial rodillas del diablo, nacimiento del río Cupatixio. Cupatixio quien les comentó un principio que quiere decir río que canta o río chillón por el sonido que hace el agua. Un dato interesante, ¿saben por qué el diablo no dejó los cuernos marcados? ¿Los cuernos qué? Los cuernos marcados. ¿Y la roca? ¿No? Porque no era casado. Ah, no, 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 no.